Música Ahí donde está el círculo Ahí va la mosca, la mosca les va a decir cual es la meta Ahí es la meta, ahí donde está la mosca Ahí es la meta Entonces Ahí va Ustedes deben salir de ahí igualas Ahí, ahí les vas a dar la salida Susan, dale la salida ahí Susan, dale la salida Sí, ahí va, ella les va a decir que nos van a salir Una, dos, tres, salen Salen, despacito hija, despacito, 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 despacito Eso es, eso es Eso es, esto es, esto es, esto es, esto es ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó la foto grande, perdió la niña Un aplauso para la niña porque tenemos luego luego Vámonos Ahí está Aquí están otros dos puntas Ah, dicen que está muy corta la meta Hasta la siguiente raya, la mosca les va a decir ahorita dónde Que se les hizo muy cerquita la meta A ver Ok, ahí me van a buscar Ahí va Este, ahí va, eh A la cuenta de tres salen Vámonos Una Dos Tres Salen Dale Ahí van, ahí van Arrémate Arrémate Ah Ay, es que nosotras somos parejas Que es corto A ver Otro aquí para el de la moto roja que ya está muy corta ¿Quién más? Otro Acá ganó el hijo de Calo Otro Dos, Susan Ah, nomás un concursillo ese Sí, aquí está ya Para la eliminación Este A ver, Ricardo Ricardo Ven por tu premio Ven por tu premio, güey Ya tenemos uno A la niña no la vamos a dar Chávez porque se borracha Pero sí vamos a dársela Aquí el marín Ya Vámonos Qué No Ocho, ya Ocho Llévele Llévele una Una chévega Ahí a A A A Ricardo Al de la moto Suzuki 1000 Dele una Una chévega También al de la moto Suzuki 1000 Que le apuren Ahí va Ahí está Juan Ahí va A la cuenta de tres salen Una Dos Tres Vámonos 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 Ahí está Ganó el oso A ver Aquí va Ahora sí se van a formar los eliminantes Los ganadores Los ganadores Aquí va el hijo de Carlos con estos muchachos que se llama Ya se está del desierto Nef A la raya Se llama Se llama Se llama Nef Nef Se llama Nef Dos Dos Hacia un ladito Oso Ya Fórmate acá Oso Ahorita vas a volver a competir con uno de ellos De los que ganen Fórmate acá Ah Una Dos Tres Arangkan 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 Esto es ahí en la meta Esto es ahí en la meta A ver quién llega primero A ver ¿Quién ha ganado? No Adrián Lo dejamos para la segunda ronda Adrián Ah ¿Lo quieres arreglar? Ah Que no Que te tiene miedo Adrián No Es que Es que Él ya lleva dos Él ya lleva dos Y él lleva nada más una Ahí te va Para el desempate Con Adrián Ahí te va Para el desempate Con Adrián Ahí te va Uno Dos Tres Vámonos ¿Vámonos? ¿Qué Adrián? Ah Regresa que fue Dale para atrás Dale para atrás Dale changa Ya está viejito Dale changa Va Listas ¿Listas? Una Dos Tres Vámonos Vámonos ¿Qué pasó Adrián? ¿Qué otra vez? Dice que te da chance otra vez No, que te da chance otra vez Adrián No Ya es ¿Ya? ¿Ya perdiste? Ah, bueno Dale changa otra vez Ahí va Una Dos Tres Vámonos Es tu última oportunidad Vámonos 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 Van jugando Van jugando Van jugando Van jugando Van jugando Ya perdiste Adrián Ahora sí Ya Ahora sí Oso Este Vengan Por eso Adrián De premio Ahí va la final Oso Ahora sí Oso Vas por el premio Mayor Bien Ya está Ánimo Va Ahí van Ahí van A la cuenta de tres Pónganse a la reya Una Dos Tres Vámonos Vámonos Ahí van Pareciendo Ahí van Ahí van Ánimo 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 Ahí viene el camarada por su premio, déjalo que vengan para acá. Ahí está, ven los dos para darte una chave de consuelo. A ver, dale, dale. A ver, bala número 4. Ok, ahí están, señores y señores, escuchamos cuatro motocicletas. Ahora sí, Pochito, usted va a ser el juez. Yo nomás voy a hacer lo que ustedes opinan. Vamos a ir con el aplauso, con la número uno. Aplausos con la número uno. Aplausos con la número uno. A ver, a ver, decime cosas. Clac, 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 ese aplauso A ver, un aplauso para la número 3 Aplausos para la número 4 A ver, ahora sí A ver, aquí Eso es Jimmy, cabrón Eso es Jimmy, eso es Jimmy He tenido mucho que no te lo quedabas, cabrón A ver, ok, Ponchito, escuchamos Yo lo que tengo entendido ganó la número 4 A ver, la 4 La 4, la 4 Bueno, pues ahí están las 4 Venga, por su premio Las 4, 30, por su premio Eso es todo Oye, yo sí me voy a dar ¿Quién les toca? No, ya está Ahí están las motos deportivas El día de hoy haciendo Acto de presencia Un aplauso para todos A ver Son 3 morritos Ahí están 3 Ahí están 3 Véngase para caer A ver Sí Víganse para caer Víganse Dile y vuelta Dile y vuelta Dile y vuelta Véjense que ahora piense dile que el tanque se encogió porque voy a correr yo vale llegó el prostituto del tanque digo el sustituto del tanque ah es que me equivoqué se encogió se encogió el tanque ya es un tanquecito chiquito ya tiene tanquecitos a ver ahí están los tres niños ya no quiso jugar ya no se aprietan ahí están dos, vámonos una, dos, tres ida y vuelta no, hizo trampa no, no, no no, hizo trampa otra vez, otra vez nada, hizo trampa otra vez otra vez le van a dar la vuelta ahí van a agarrar la portería van a agarrar la portería y luego se regresan una espérate, espérate, espérate espérate, espérate 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 pon el pie aquí ahí mero ahí mero una dos tres una patada ahí viene ahí viene ganando el de rojo ganando el de rojo un refresco un refresco un HB pal de rojo un refresco un refresco no, dale un refresco ahí ya tenemos un chiste de refresco dale un refrescote mija, mira un refresco de allá hijo un refresco es compadre 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 no, ese refresco se lo lleva mañana en la escuela no hombre va a tener un chingo de compas vamos vamos el de rojo lo que quiere madrear y mañana que lleva ese refrescote en la escuela va a tener un chingo de compas ahora sí ahí está ahí está ¿el bosque? ¿aún está el minitanque? ¿el minitanque? ¿el minitanque? ¿sabes? ahí va entonces ¿quién nos va a jugar? ¿quién nos va a jugar a pie? ¿quién nos va a jugar a pie? ¿quién nos va a jugar a pie? no riega el tanque le ganaste ganando los muertos güey está haciendo solo chingo ahí está el reto para el tanque si te juegas si te juegas si te juegas si o no le digas de una vez la vas a jugar tanque se están retando una carrerita ya venció ya venció no porque se vea órale aunque sea rodando pero no hay que jugarla vamos caramba muchas fracturas no puedo ya se expandió a ver algún otro que quiera jugando a carrito a pie caramba no me hagan caso por kinder no es novedad ahí viene uno ahí va ahí está ahí está ahí está vamos vámonos ahí está ahí viene otro vámonos ahí va y no hay vuelta ahí va la mosca les va a decir dónde llegan y le dan una nargadita a la mosca le tienen que dar una nargada a la mosca un piquete atrás y se regresan le dan una nargada a la mosca le dan un piquete atrás y se regresan a la vuelta a la mosca le tienen que dar una nargada ¿cuál tienes, eh? ese güey que está ahí si no, no, no a la mosca a la mosca a la mosca a la mosca no, también a la mosca a la mosca chorre ahí va a ser tu oportunidad a que te las quites la otra vez que te agarre pedo a ese güey que está ahí ahí está ahí está, eh una, dos, tres mira, qué beira no, no, no no, que la ratita es trampa no, que la ratita es trampa no, no vale esa carrera tranquilo, tranquilo no, ese güey no se agarra, no va de nuevo, va de nuevo va de nuevo ahora después va de nuevo va, una bárbete, bárbete bárbete, bárbete bárbete ahí va, ahí va una dos tres ahí va, ahí va, ahí va mira que ni un güey ya no que se acorde ay, cabrones díjole, no no, no le agarró, eh no, se me hace que la repetimos otra vez sí, sí, sí si le agarró, no no, bueno dos veces no, no, no le agarró es ahí está ahí está pues cualquiera pasar parezca agua de pila bendita órale véndese pues qué tiene yo no digo nada ahí está no, que dicen que el Cota es el del oasis el que las prepara porque el otro dice que el otro es su novio porque el otro dice que el otro es su novio ahí está a ver ahí está aquí tenemos más premios a ver que más tenemos de premios ahí a ver por eso pero acá tenemos de premio eso es para las motos a ver aquí ya tenemos unas micheladas preparadas necesitamos otros dos corredores otros dos corredores otros dos corredores aquí venganse Pablito venganse vamos a echar las carreras en tello chingado Pablito Pablito ahí está una ruta para Pablito de parte de la plancha ahí está Pablito Pablito a ver Pablito a ver no, no, no tenga miedo no pinte hasta que choque que se le va a acabar el corazón no, ni modo ya le tocaba ya le tocaba ¿está para quién? ¿eh? a ver está la plancha lista listo por aquí ya dijo Ponchito Ponchito ya está puesto a ver a ver ¿quién más? ¿quién más? a ver Pablito te habla Ponchito que ándale que si desprecias una michelada hay que correr nada a ver a ver Arturo Velázquez eres muy bueno para correr allá Arturo Velázquez de jinetes de frenillo a ver a ver Arturo Velázquez a ver a ver Arturo aquí me dice Ponchito que el que compre el otro 6 le van a regalar una michelada el que compre un 6 le van a regalar una michelada a ver ¿quién dice yo? nadie ahí vienen ahí vienen ahí vienen ya está ya está a ver tenemos más premios tenemos más premios chefe para todos para todos los motociclistas la 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 ellos se aportaron un 6 dijeron que nada que es como se aportaron un 6 ahí está perdiste oso no me atropelle ahorita le van a cobrar su premio y el oso lo va a pagar ahí está ahí está el que pierda apaga ya saben el que pierda apaga hay que aprender no me atropelle me atropelle fin me atropelle hay que esperar ? yola ah ha Dale a la rena, dale a la rena, dale a la rena, vamos. Allá va. Deja que se vaya para donde se vaya. Es esto que se ponga nervioso, timba. Es esto que se ponga nervioso, por eso no salen. Van a mirchar los güeyes. Allá va. Una, dos, tres. ¡Vamos! 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 Así que un seis para el ganador y lo va a pagar el timba. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!